El gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra, realizará la rendición pública de cuentas del avance del Plan de Desarrollo Boyacá Se Atreve 2013. Invitamos a todos los boyacenses que nos sigan por los medios electrónicos o que hagan presencia en la rendición de cuentas, donde esperamos contar lo que hasta ahora hemos hecho y poder plantear todo lo que en estudios, diseños y planeación hemos podido concretar en beneficio de un gobierno que durará cuatro años y que esperamos le beneficie por mucho tiempo al departamento de Boyacá. Todos invitados el próximo viernes 13 de diciembre a partir de las 8 de la mañana en el Auditorio de Confaboy de la Ciudad de Tunja. Gobernación de Boyacá. Boyacá es una maravilla.